... Cuando Morfeo despertó, un acercamiento a la psicofisiología del sueño... ...así se titula la propuesta que nos trae hoy Julia Mayas... ...profesora del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED... ...colaboradora habitual de este Sin Distancias... ...y experta en funcionamiento cognitivo. Buenos días, tengo el placer de contar aquí conmigo... ...en un programa que creo que va a ser bastante interesante... ...a dos grandes compañeros, colegas y amigos... ...bienvenidos, Pedro Raúl Montoro y Antonio Prieto... ...Departamento de Psicología Básica 1 y Psicología Básica 2... ...dos hermanas bastante importantes en la Facultad de Psicología... ...bienvenidos y bueno, en primer lugar agradeceros sobre todo... ...pues que hayáis aceptado la invitación a participar... ...en este interesante programa sobre el sueño... ...que además, viendo al caso... ...como este programa se emite a las 5 de la mañana... ...yo creo que es perfecta la combinación. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí... ...hoy con nosotros. Muchas gracias por invitarnos, Julia. Muchas gracias, Julia. Bueno, yo creo que el tema que nos ocupa hoy... ...es relativamente interesante... ...porque yo creo que coincideis conmigo... ...en que dormir no es uno de los actos placenteros... ...más importantes que tenemos... ...sino que además constituye... ...un complejo mecanismo fisiológico... ...que es indispensable para nuestra supervivencia... ...y sobre todo para el correcto funcionamiento... ...de nuestras funciones cognitivas. En este programa nos gustaría abordar... ...desde un enfoque neurocientífico... ...qué es lo que ocurre en el sistema nervioso... ...y en nuestro cuerpo... ...en este largo tiempo... ...que además diariamente utilizamos... ...en el cual parece como que nos desconectamos... ...de la realidad, del mundo exterior... ...y apenas somos conscientes... ...de lo que está ocurriendo. Pero realmente... ...algo que hacemos todos los días... ...algo que es muy habitual... ...y que además ya sabemos que es necesario... ...realmente qué es lo que está ocurriendo... ...cuando dormimos... ...qué es lo que ocurre en nuestro sistema nervioso... ...y en nuestro cuerpo cuando dormimos... ...Antonio, yo creo que tú podrías darme una respuesta... ...acerca, una definición del sueño. Yo creo que la mejor manera de describir... ...lo que pasa cuando iniciamos ese proceso... ...esa conducta de sueño... ...es describir las fases por las que pasa... ...describir el ciclo del sueño... ...y el ciclo del sueño... ...comienza en la vigilia... ...comienza con nuestra actividad cerebral en la vigilia... ...el mecanismo que más he utilizado... ...desde un punto de vista científico... ...para estudiar el sueño... ...ha sido la utilización de electroencefalografía... ...conexión de electrodos al cerebro... ...para medir la actividad eléctrica del mismo... ...y durante la vigilia tenemos un patrón... ...muy usual de ondas... ...que son usualmente ondas alfa y beta... ...de una frecuencia determinada... ...entre 10 y 12 hercios... ...entre 15 y 30 hercios... ...que cambian... ...según vamos avanzando en el ciclo del sueño... ...y generalmente... ...y todos estamos muy familiarizados con ello... ...el proceso de sueño empieza... ...con una especie de relajación... ...con un proceso de relajación paulatino... ...en el que la frecuencia... ...de las ondas cerebrales... ...o la frecuencia de activación del cerebro... ...va disminuyendo... ...pasamos a tener una gran cantidad de actividad alfa... ...que está entre 8 y 12 hercios... ...y una amplitud mayor... ...de lo normal durante la vigilia... ...durante este periodo... ...que nosotros lo que notamos es esa sensación de relajación... ...empieza la desconexión con el mundo exterior... ...o con los estímulos exteriores... ...va disminuyendo la actividad cerebral... ...después de esta fase... ...unos 10 minutos después... ...aproximadamente... ...pasamos al estadio 1... ...en el que la frecuencia de la actividad cerebral... ...es decir, la intensidad de la actividad eléctrica del cerebro... ...sigue disminuyendo... ...y pasamos a un tipo de actividad que se llama actividad zeta... ...por la letra griega... ...o actividad zeta o actividad cita... ...como se quiera llamar... ...esta actividad está en torno entre los 3 y los 7 hercios... ...y de nuevo lo que vamos notando... ...es que va disminuyendo nuestra actividad... ...en esta fase empezamos a cerrar los ojos... ...eso con lo que todos están muy familiarizados... ...de cerrar lentamente los párpados... ...volver a subirlos... ...este tipo de conducta que muchos han observado también en nosotros... ...cuando iniciamos el sueño... ...unos 15 minutos después pasamos al estadio 2... ...en el que la actividad zeta... ...es todavía más intensa... ...desaparece la actividad alfa... ...desaparece la actividad beta típica de la vigilia... ...y en este momento ya tenemos los ojos cerrados... ...sin embargo hay una cosa curiosa... ...en esta fase del ciclo... ...y es que si en ese momento nos despiertan... ...y también estaréis familiarizados seguramente con este fenómeno... ...aseguramos estar despiertos... ...aunque realmente estamos profundamente dormidos... ...estamos desconectados... ...tenemos muy poca responsividad a los estímulos exteriores... ...pero aseguramos estar despiertos... ...unos 15 minutos después... ...15 o 20 minutos después... ...iniciamos la fase 3... ...en la que empieza a aparecer... ...la actividad típica del sueño de ondas lentas... ...la actividad típica del sueño regenerador... ...que es la actividad delta... ...una actividad que es de muy baja frecuencia... ...y de muy alta amplitud... ...en la que la actividad del cerebro... ...la actividad eléctrica del cerebro está muy sincronizada... ...lo que indica una baja actividad cognitiva... ...en la fase 3... ...aproximadamente entre el 15 y el 50% de la actividad es actividad delta... ...y esta es la única diferencia con la siguiente fase... ...que ocurriría también unos 15-20 minutos después... ...que es la fase 4... ...el sueño de ondas lentas... ...el sueño más profundo... ...y en esta fase... ...nos encontraríamos con el nivel de actividad cognitiva más bajo... ...y es lo que... ...co insistiría en el sueño realmente reparador... ...en el sueño más profundo... ...donde no tenemos... ...o donde tenemos un nivel de responsividad muy bajo... ...curiosamente... ...después de unos minutos en este... ...en este estadio... ...unos 30-40 minutos en este estadio... ...se produce un efecto paradójico... ...y por eso se llama sueño paradójico... ...lo que voy a describir ahora... ...un sueño REM... ...sueño de movimientos oculares rápidos... ...por sus siglas en inglés... ...en este caso... ...de repente... ...la actividad cerebral... ...la actividad eléctrica cerebral... ...pasa a ser muy similar a la de la vigilia... ...pasa a ver... ...actividad beta... ...actividad alfa... ...típica de la vigilia... ...y... ...tanto los movimientos oculares... ...como la actividad de las zonas del cerebro... ...pasa a ser... ...prácticamente igual a la que encontramos... ...cuando estamos despiertos... ...y este periodo... ...suele durar unos 30-20 minutos... ...lo curioso de todo esto... ...es que el periodo completo... ...cuando pasamos por todas las fases... ...dura unos 90 minutos... ...entre 90 y 100 minutos... ...y se produce de manera cíclica... ...durante toda la noche cuando dormimos... ...y se produce unas 5 veces... ...en un ciclo de 8 horas de sueño... ...que es el usual... ...en mucha gente... ...no en todo el mundo... ...se produce unas 5 veces... ...pasamos por este periodo... ...unas 5 veces... ...vamos disminuyendo... ...desde la fase 1... ...fase 2... ...fase 3... ...fase 4... ...entramos en sueño de ondas lentas... ...en fase 4 y fase 3... ...y rebotamos... ...a fase REM... ...donde se producen las ensoñaciones... ...y donde... ...se producen esos... ...típicos movimientos oculares... ...que resultan... ...muy curiosos... ...para la mayoría de la gente... ...es decir... ...sintetizando... ...para que nuestros oyentes... ...nos entiendan... ...porque son muchas fases... ...y muchas ondas... ...que aparecen... ...realmente... ...en esos periodos de... ...aproximadamente... ...nos... ...noventa minutos... ...aproximadamente... ...que se van repitiendo... ...en esos ciclos... ...empezamos a relajar... ...nuestro sistema nervioso... ...es decir... ...que la actividad eléctrica... ...es como que se está relajando... ...eh... ...hasta que llega... ...bueno... ...en la primera... ...la fase 3... ...fase 4... ...empezamos el sueño de ondas lentas... ...y después pasamos a una actividad totalmente... ...contraria... ...alterada... ...que corresponde a algo similar... ...a lo que ocurre en el cerebro... ...cuando estamos en vigilia... ...cuando estamos en vigilia... ...cuando estamos despiertos... ...eso lo repetimos... ...durante... ...o sea, lo repetimos durante toda la noche... ...en unos 4 o 5 ciclos después... ...depende de la duración... ...de nuestro... ...periodo total de sueño... ...y bueno... ...y una pregunta... ...en esas fases que describes... ...que además son bastante diferentes... ...entre ellas... ...realmente... ...los sueños... ...lo que bueno... ...lo que nosotros denominamos normalmente... ...ensoñaciones... ...¿qué tipo de sueños se dan... ...cómo son... ...se producen en todas las fases... ...de igual manera? ...yo creo que... ...Pedro, tú a lo mejor podría... ...bueno, Pedro o Antonio... ...el que... ...sí, como queráis... ...en... ...realmente se producen sueños... ...en dos fases... ...principalmente en dos fases del sueño... ...en la fase REM... ...en la que los sueños tienen... ...o contienen una estructura más narrativa... ...tenemos esa sensación de una historia contada... ...y en la fase 4... ...en la fase de ondas lentas... ...en la que los sueños... ...no tienen esa estructura narrativa... ...son una especie de sensaciones... ...emociones... ...con un carácter estático... ...y muchas veces relacionadas con... ...sensaciones desagradables... ...lo que se han sido... ...o se denominan casi todas las... ...culturas pesadillas... ...esas sensaciones de agobio... ...de frustración... ...de miedo, de ira... ...que ocurren sobre todo en la fase 4... ...son diferentes tipos de actividad cerebral... ...que llevan a diferentes tipos de sueño... ...y realmente Pedro... ...¿qué función cumplen estas ensoñaciones además... ...que además son cualitativamente diferentes... ...en función de la fase en la que nos encontremos? ...pues es una pregunta muy buena porque... ...es la misma pregunta que podríamos hacernos... ...sobre las funciones de la conciencia... ...que ya sabéis que es uno de los grandes desafíos... ...problemas, quizá misterios... ...de la psicología y de las neurociencias... ...si hay autores que dicen que la conciencia... ...cuando estamos despiertos no tiene función... ...es un epifenómeno o es un subproducto... ...pues también hay autores que han dicho lo mismo de los sueños... ...la tradición que más ha influido en la psicología... ...y quizás sobre todo en la cultura popular... ...proviene de la interpretación de los sueños... ...que proponía Freud... ...que es un poco quizá el punto de partida... ...toda teoría que quiera hablar de los sueños... ...tiene que intentar explicar lo mismo que explicaba Freud... ...falsando las hipótesis que él proponía... ...porque bueno ya sabéis que lo que proponía Freud... ...es que el sueño era algo así como la vía regia... ...de acceso al inconsciente... ...era el momento en el que las defensas del yo se relajaban... ...y entonces los contenidos instintivos, motivacionales... ...y ya sabéis que en Freud esos contenidos... ...pues son de carácter sobre todo sexual, de agresividad... ...vamos, turbulentos, vamos a decirlo... ...pues se disfrazaban a través de los sueños... ...mediante ciertos símbolos para poder manifestarse... ...y claro, si el psicoanalista era capaz... ...con la ayuda del paciente o del que recibía análisis... ...de poder interpretarlo... ...pues se podría por lo tanto acceder al inconsciente... ...esta es la interpretación clásica... ...en cambio, por lo que sabemos hoy en día... ...no existe ese tipo de simbología... ...no tenemos ninguna fiabilidad... ...ninguna confianza en que esos diccionarios oníricos... ...que con inspiración psicoanalista se han ido desarrollando... ...en los que soñar con ciertas cosas significa... ...o tiene un significado oculto que podemos descifrar... ...ejemplos que el propio Freud ponía... ...si sueñas con estrechos pasillos... ...si sueñas con puertas que se abren... ...esos son símbolos de conducta sexual... ...si sueñas con que te cortan el pelo... ...o con que te quitan un diente... ...o con que te decapitan... ...eso es un símbolo de la castración... ...que ya sabéis que es uno de los procesos... ...psíquicos más importantes... ...de resolución de trauma en el psicoanálisis... ...en cambio muchos autores posteriores... ...han propuesto diversas interpretaciones... ...algunos proponen que de hecho los sueños... ...son un subproducto... ...un proceso concomitante... ...a la activación aleatoria... ...de contenidos que hay en la corteza cerebral... ...hay varias teorías que han afirmado eso... ...otros proponen que soñar en sí mismo... ...es un proceso que ayuda... ...a la reestructuración cognitiva... ...que ayuda a desbrozar, a podar... ...el árbol de conocimientos, de aprendizajes... ...que hemos tenido durante el día... ...pero otros autores... ...aún defendiendo esto... ...dicen que el contenido del sueño en sí mismo... ...no es tan importante... ...o sea que... ...lo que realmente se está activando... ...ocurre de manera aleatoria... ...quizás influido si es verdad... ...porque hay algunos conocimientos... ...que han estado más activos durante el día... ...siguiendo unos procesos muy similares... ...a los que ocurren en el pensamiento normal... ...en el pensamiento normal... ...pues habitualmente lo que más nos preocupa... ...lo que nos ocupa es lo que está más tiempo activado... ...o sea que... ...en realidad soñar sería una forma de pensar... ...de tener sensaciones... ...pero generadas internamente... ...sin un control por nuestra parte... ...que sea racional... ...sin un control que... ...por lo tanto... ...le dé un contenido lógico... ...y eso es lo que... ...engancha con lo que decía Antonio... ...se sueña realmente en todas las fases... ...pero es verdad que típicamente... ...se sueña durante más tiempo... ...en la fase REM... ...y sobre todo con ese tipo de sueños... ...que nos resultan más fascinantes... ...porque son ilógicos... ...son bizarros... ...un contenido narrativo potente... ...asociados también a emociones... ...que son los que quizás... ...tenemos más facilidad para recordar... ...a pesar de que recordamos poco de lo que soñamos. Bueno y hasta qué punto... ...esa afirmación que hice... ...de que es interno... ...y además no lo controlamos nosotros... ...hasta qué punto nosotros no controlamos... ...el contenido de nuestro sueño... ...cuántas veces... ...bueno yo personalmente... ...sí que alguna vez he dicho... ...bueno quiero continuar con un sueño... ...o quiero soñar con algo... ...y entre comillas... ...he sido capaz de medio controlar... ...controlar el tema de interés. Sí, bueno... ...es un concepto que ha sido muy útil... ...es lo que se llama el sueño lúcido... ...que todos hemos podido experimentar... ...quizás en alguna ocasión... ...pero hay personas que especialmente... ...lo pueden controlar... ...son personas que están soñando... ...pero son conscientes de que están soñando... ...de acuerdo... ...incluso hay un término... ...que algunos utilizan para denominar... ...a estas personas lo llaman... ...onironautas... ...personas que pueden controlar sus sueños... ...pero están soñando... ...están dormidos... ...algunos autores han conseguido... ...que esas personas... ...especialmente dotadas... ...para controlar sus sueños... ...puedan comunicarse... ...con los investigadores... ...a través de los movimientos oculares... ...que es de los pocos movimientos... ...que puedes realizar... ...cuando estás en sueño REM... ...porque en el sueño REM... ...se produce... ...una atonía... ...una desactivación motora... ...para evitar que los sueños... ...se transformen en conducta... ...y sean peligrosos... ...¿no?... ...y puedas... ...pegarle al que está contigo... ...autolesionarte... ...¿no?... ...y es curioso... ...y por eso Antonio lo describa muy bien... ...cuando dice que el sueño REM... ...es paradójico... ...porque es el momento... ...en el que más difícil es despertar a alguien... ...es el momento en el que hay... ...una mayor atonía muscular... ...pero es el momento en el que el cerebro... ...más activado está... ...somos conscientes en ese mismo momento... ...de una manera similar a como lo somos... ...en la vigilia... ...pero sin control alguno de lo que... ...estamos recreando... ...y por lo tanto con una narrativa... ...que puede ser absurda... ...eso sí... ...creemos que es real... ...y la experimentamos con mucha viveza... ...y eso es lo que provoca que... ...nos fascine tanto el soñar esas cosas imposibles... ...pero que nos engañan continuamente... ...y en relación al nivel de conciencia... ...porque algunas veces cuando estamos soñando... ...nos estamos dando cuenta... ...es decir, realmente somos conscientes de que... ...de que no estamos en la realidad... ...de que realmente estamos dormidos... ...pasamos por diferentes niveles de conciencia... ...durante el sueño... ...somos conscientes, no somos conscientes... ...¿qué pensáis vosotros? Yo diría que durante el sueño... ...de manera general se es consciente... ...y me refiero a conciencia en el sentido de que... ...no estamos inconscientes... ...no estamos en un estado de conciencia alterada... ...somos... ...respondemos menos a los estímulos externos... ...y en función de la fase respondemos más o menos... ...a esos estímulos... ...pero cuando las personas se despiertan del sueño... ...o cuando se les despierte intencionadamente... ...el hecho de que sean capaces de recordar gran parte de los sueños... ...incluso si les preguntas y se les inquiere sobre los sueños... ...de una manera un poco más intensa... ...son capaces de recordar bastantes detalles... ...luego, sí que hay un nivel alto de conciencia entre los sueños... ...por supuesto varía a lo largo de las diferentes fases... ...pero yo creo que de manera general... ...sí se puede decir que uno es consciente... ...unque uno de una manera particular... ...porque además los contenidos que el cerebro procesa... ...durante el sueño no son los usuales... ...y hay áreas del cerebro, como las áreas frontales... ...que están menos activas y que tienen un menor control... ...sobre lo que ocurre... ...y eso hace que los sueños tengan esa estructura tan rara... ...pero seguimos procesando esa información... ...aunque no seamos capaces de integrarla con la realidad... ...o compararla con la realidad para eliminar aquellos contenidos... ...que no resulten lógicos, como hacemos durante la vigilia... ...que generalmente, excepto en personas que tengan algún tipo de patología... ...somos capaces de filtrar los contenidos, de darle significado... ...para evitar que se separen de la realidad... ...o que contenidos que no tendrían sentido en nuestro mundo... ...se tomen como verdaderos... ...en el sueño parece que esos controles, esos filtros... ...están un poco apagados. Sí, es cierto Antonio, porque las técnicas de neuroimagen... ...han mostrado que durante la fase de sueño REM... ...están muy activados o en términos relativos... ...comparado con otras áreas, están más activados... ...el hipocampo, la amígdala, la corteza cingulada anterior... ...la corteza visual, eso sí, áreas superiores visuales... ...no la corteza esteriada, que sería la que está dedicada... ...a los aspectos más primarios del procesamiento... ...las áreas de asociación visual... ...y como tú bien decías, está en cambio desactivado... ...o menos activado la corteza prefrontal... ...por lo tanto, no tenemos ese control voluntario o lógico... ...que nos podría filtrar aquello que no tiene sentido... ...en comparación con lo que sabemos que es real... ...pero lo vimos como real. Bueno, entonces esa activación relacionada con las zonas... ...como el hipocampo, la amígdala... ...que están relacionadas con el funcionamiento de la memoria... ...podría tener que ver con una de las funciones... ...que se establece al sueño, ¿no? ...que es la de la consolidación de aprendizajes, memorias... ...porque esa es quizá una de las funciones... ...que en la literatura y en la investigación... ...más se ve reforzada. Aparte de esa función, ¿qué otras funciones cumplirían... ...ya no las ensañaciones, sino el propio proceso fisiológico del sueño? Pues el sueño tendría varias funciones... ...de hecho, algo muy interesante del sueño... ...es que es una de las necesidades más apremiantes... ...de todos los vertebrados... ...todos los vertebrados duermen, absolutamente todos... ...y con excepción de la respiración y pocas funciones más... ...es una de las funciones más apremiantes... ...de hecho, uno puede suicidarse dejando de comer... ...pero no puede suicidarse dejando de dormir. Al final, a uno el sueño le llega... ...le guste o no le guste. Y los investigadores han pensado que... ...el sueño puede tener diferentes funciones. La primera que se pensó es la respuesta adaptativa... ...es decir, es como una respuesta que evita que el organismo... ...queme demasiadas calorías... ...que haga un gasto excesivo o que se exponga a peligros... ...durante periodos en los que realmente no tendría nada que hacer. Imaginemos un mamífero que no tiene que buscar comida durante la noche... ...simplemente no necesita hacer ninguna actividad... ...y el estar despierto y, bueno, correteando por su hábitat... ...podría suponerle un peligro... ...además de un gasto energético muy elevado. El dormir, el reposar, facilitaría el reducir el consumo energético... ...y sería muy útil para la supervivencia. Esa sería una de las funciones. Otra de las funciones que se han estudiado sobre el sueño... ...es el sueño como un proceso reparador, como un proceso restaurador. Sobre todo en el sueño de ondas lentas, que sería el que tendría esta función. Pero una función restauradora no tanto física como mental... ...o función restauradora del cerebro. En los estudios que se han realizado hay escasa correlación entre... ...la actividad física y la cantidad de sueño. Parece que no es necesario el sueño para reparar nuestro organismo... ...reparar nuestro cuerpo. Pero sí parece necesario para reparar nuestro cerebro. Para que el cerebro y determinadas otras funciones... ...funcionen de manera correcta. Y en este caso los estudios con animales son muy concluyentes. Si privas a un animal de sueño, durante mucho tiempo... ...el animal termina muriendo. Y no están muy claras las razones por las que muere. Porque no hay un nivel de estrés demasiado elevado. No aparece un desgaste físico demasiado importante. Sin embargo, sí aparecen varias cosas. Primero, un descontrol total de la termorregulación. Parece que es muy importante el sueño para ser capaces... ...de regular nuestra temperatura corporal. Y segundo, parece que es muy importante también... ...para que el cerebro pueda funcionar de manera correcta. Sobre todo para que el cerebro repose y vuelva a su funcionamiento correcto. Es con lo que tienen correlación el sueño. Es decir, se recupera más sueño cuando hay una actividad cognitiva intensa. Estas son las funciones más o menos que aparte de la relacionada con el sueño REM... ...que es la consolidación de aprendizajes, consolidación de memorias... ...se han estudiado, se toman como funciones propias del sueño. Muy interesante. Sobre todo a mí, bueno, a mí ya sabéis que como me gusta mucho la parte de memoria... ...sí que es cierto que aunque apuntas que el sueño REM quizás sea uno de los que más se ha relacionado... ...con esa consolidación de la memoria, muchas investigaciones en los últimos 5 o 10 años... ...apuntan a que se necesita una combinación del sueño REM con las fases lentas... ...las fases 3 y 4 del sueño de ondas lentas para que realmente se produzca un importante beneficio en la memoria. Y esto además, bueno, es una técnica buenísima para los estudiantes que se están preparando los exámenes. Esto de algunos estudios apuntan a que cuando realmente uno realiza un aprendizaje importante... ...y luego echa una pequeña cabezadita, bueno, eso viene genial para que luego se acuerde con más facilidad. Además, se produce una buena reorganización de esos contenidos. Una de las preguntas que, bueno, que bueno, alguna de las anotaciones que hacía al principio... ...sobre todo relacionada con el tiempo medio de sueño, al que tú hacías referencia Antonio, las 8 horas... ...que es muy interesante porque la mayoría de la gente piensa que si duerme más o menos de 8 horas algo pasa, algo ocurre. ¿Esto es realmente cierto? ¿Todo el mundo necesita dormir 8 horas para que se produzca esa restauración... ...y esas funciones que atribuimos al sueño? Realmente no todo el mundo necesita dormir lo mismo. De hecho, hay muchos patrones diferentes de sueño en diferentes personas y sobre todo a lo largo del ciclo vital. Si nos fijamos a lo largo del ciclo vital, el número de horas de sueño varía bastante. Desde los niños que pasan gran parte de su tiempo durmiendo hasta personas más mayores, incluso ancianos... ...que reducen su tiempo de sueño incluso a 4 o 5 horas. Sí que el sueño va variando a lo largo del ciclo vital y la necesidad de sueño de cada persona es distinta. Lo que sí parece que tiene una duración determinada y parece que es bastante importante es la duración del sueño REM... ...y la duración del sueño de ondas lentas. Es decir, parece que la fase 4 y la fase REM son las fases más importantes y las que deben mantenerse. De hecho, son las que se recuperan cuando uno pierde sueño. En los momentos en los que uno puede dormir menos o está privado de sueño durante un periodo prolongado de tiempo... ...cuando vuelve a dormir no se recuperan de manera igual todas las fases del sueño. Hay una recuperación selectiva de la fase 4 del sueño de ondas lentas y de la fase REM, que son las que parecerían realmente importantes. Y deben tener una mínima cantidad para tener esa capacidad restauradora de integración de contenidos, de aprendizajes... ...todas las funciones que hemos ido hablando. Sí, la verdad es que es bastante interesante. Otra de las preguntas que realmente yo creo que todos nos planteamos cuando pensamos en el sueño... ...es qué ocurre si nosotros privamos a una persona, ya no a un animal, que has comentado que puede llegar a la muerte... ...pero qué ocurre, bueno, ya no que privemos. Imaginar a una persona que tiene algún trastorno asociado al sueño y no puede dormir las horas que necesita... ...o se interrumpa o se despierta con mucha facilidad. ¿Qué patrón, qué es lo que le ocurriría a esa persona en las actividades o en las funciones básicas de su vida? Pues es curioso, bueno, como dato curioso, el récord guiñas de tiempo sin dormir... ...creo que está en torno a los 13 días aproximadamente, entre 11 y 13 días, tiempo total sin dormir. Y lo que ocurre es mucho menos grave en humanos de lo que uno pudiera pensar. Físicamente hay poco cambio, poco efecto sobre las capacidades físicas. Y en cuanto a las capacidades cognitivas es cierto que perceptivamente, por ejemplo, empieza a haber alucinaciones... ...empieza a haber percepciones aberrantes. También se produce un descenso en la capacidad para realizar actividades cognitivas demandantes. Pero en ningún caso es tan grave como uno pudiera pensar. Y de hecho se recupera muy rápido. Las personas que han prevalecido deprivadas de sueño durante mucho tiempo... ...han dormido algo más las dos o tres noches siguientes y enseguida han recuperado su estado normal. Es mucho más grave en animales. También es cierto que hay que tener en cuenta que los estudios hechos con humanos y con animales son diametralmente opuestos. En humanos se le pide a una persona que deje de dormir y cuando ya no puede dormir más el estudio se acaba. En animales se depriva al animal de sueño y se mantiene ese estado sin dejar al animal dormir. Obviamente eso en humanos no se puede hacer los estudios que se han hecho con animales. Llegan más lejos en ver los efectos del sueño. En humanos nunca se ha llegado a ver ese efecto de desregulación de la temperatura corporal. Ni otros efectos muchos más graves porque lógicamente no se puede realizar este tipo de conductas. Así que los efectos que hemos observado en humanos no son ni de lejos tan graves como los observados en animales. Y lógicamente tampoco se puede llevar mucho más allá. Pero sí hay un efecto. Hay un efecto sobre todo sobre las actividades cognitivas. Mucho más que sobre las actividades físicas. Sí, claro. Está claro que la parte relacionada con las funciones cognitivas es un papel primordial que cumple el sueño. Y qué relación, porque realmente hemos hablado del sueño, hemos hablado de las ensoñaciones, está claro que tienen relación. ¿Es necesario que se produzcan ensoñaciones durante el sueño? ¿Siempre se producen? Pues es una muy buena pregunta porque desde que se descubrió la fase REM del sueño en humanos allá por el año 1953, pues se pensaba efectivamente que era una fase obligatoria para tener un sueño completo. Pero en los años 90 se encontró un paciente israelí que había sufrido una lesión cerebral en el tronco del encéfalo y él dormía sin fase REM y no tenía graves problemas en su actividad cotidiana. Es verdad que cuando a personas sanas sin ningún trastorno se las priva selectivamente de la fase REM, es decir, cuando llega ese marcador electrofisiológico de la fase REM se le despierta, así una y otra vez, pues lo que se encuentra es que comparado con otros sujetos donde no ocurre eso, pues tiene una peor consolidación de aprendizajes, aprendizajes visuales, aprendizajes motores, conocimientos declarativos, sobre todo de contenido emocional. Pero es verdad también que hay especies de animales que no tienen sueño REM y no tienen ninguna dificultad para poder aprender. Se han planteado, por lo tanto, muchas teorías sobre el genuino papel de las ensoñaciones. Antes yo he citado algunas de ellas. Otros autores han considerado que el sueño también actúa como una simulación virtual de la realidad, como una especie de preparación o habituación ante estímulos estresantes, como una técnica de inoculación de estrés, ¿no? Y por lo tanto de afrontamiento de sucesos amenazantes, como una especie de juego o como de práctica imaginada, ¿vale? Pero son teorías que todavía no podemos considerar que estén avaladas por los datos, porque siempre nos podemos encontrar casos en los que las ensoñaciones, los sueños ocurran sin que nos proporcionen esa aparente ventaja de simulación de la realidad. Pues bueno, yo creo que el tema es muy interesante. Visto lo que habéis comentado, creo que tenemos que preparar otro programa relacionado sobre todo con los trastornos asociados al sueño, porque yo creo que queda claro aquí, resumiendo, que el sueño es un mecanismo fisiológico muy importante, muy adaptativo. Los sueños, las ensoñaciones también son importantes. Está claro que aunque no se conozca bien cuál es su función, juegan un papel importante en todo lo que tiene que ver el proceso o el mecanismo de dormir. Y bueno, agradeceros vuestra participación y espero que a nuestros oyentes les interese tanto como me ha interesado a mí este programa de radio. Muchísimas gracias Pedro, muchísimas gracias Antonio y nos vemos en el siguiente. Nos vemos, buenos días.